Bueno amigos, vamos a comenzar con la tercera ciclada nocturna con los amigos de Sueño de los Andes. Listo, entonces que nos vaya muy bien el camino, hablamos. Norte muchachos, nos vemos. Norte muchachos, nos vemos. Norte muchachos. Norte muchachos. Bueno, estos son todos los compañeros que en esta ocasión nos visitan y nos acompañan con Sueño de los Andes. Estamos en el camino desde la ciudad de Pasto para llegar al pueblo de La Laguna y bajar al pueblo de Cabrera. Y luego pasar por Huesaquillo para de nuevo llegar a nuestro punto inicial, que es nuestro punto final también. Nos vemos. 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 Es que parece que uno se fueron por Huesaquillo. Pero si hubo un grupo que se fue por Huesaquillo o no? Si. Si, en los paroles se fue por Huesaquillo o por Huesaquillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Gaby! ¿Van a subir por ahí? Sí, pero yo viajé con impulso desde acá para engancharme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un momento patina! Fuerza ¡Vamos! ¡Vamos! Fuerza ¡Vamos! Fuerza Fuerza pfff con esa música que inversiones si, eso es mucho mucho incentivo si, esa primera es mas dura que todas no, pero rico rico esto aquí hay mucha gente que nos queda si, aunque aquí no, pero aquí ya hay bastante si un cabrero chévere ché hay bastante gente si, bueno no, no no, no no, no 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 hemos combinado con nuestro recorrido paremos aquí no 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 Gracias por ver el video.